Polémica. Senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico está en contra de bajarse el suelo y se compara con los futbolistas. La congresista además atacó a los medios de comunicación justificando unas supuestas amenazas para que votaran a favor del proyecto de reducción del salario que propone J.P. Hernández. La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ha llamado la atención no tanto por su labor legislativa, sino por sus controversias. La parlamentaria, quien en la campaña presidencial hizo comentarios fuera de lugar y ha tenido varios episodios polémicos a lo largo de su breve carrera política, agregó otro elemento a la lista este miércoles durante el debate sobre la reducción de los salarios de senadores y representantes a la Cámara. A pesar de ser parte del Pacto Histórico, una coalición política que llegó al legislativo con promesas de cambios significativos y disminución de sueldos, Zuleta sorprendentemente cambió su postura y se opuso al proyecto de ley presentado por el senador J.P. Hernández. En su intervención durante la sesión plenaria del Senado, afirmó que los medios de comunicación están ejerciendo presión sobre los congresistas para que respalden la propuesta, sugiriendo que existe una persecución en su contra. Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo. Aquí a los congresistas nos pueden hacer sentir perseguidos. Esa no es la labor, señaló Zuleta. Sin tener prueba de ello, Zuleta aseguró que los medios de comunicación están amenazando a los congresistas. Por lo tanto, la labor de los medios es informar con toda claridad y pertinencia a lo que sucede, pero no de perseguirnos e incluso amenazarnos. Está mirando quién está ahí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila. Eso no es una votación serena. Eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada. De liberar en este lugar de la democracia. Porque el derecho a la libertad de expresión les está protegido a la prensa, pero también a nosotros los congresistas. Ante la declaración que pronunció sus colegas, la observaron con sorpresa mientras justificaba su posición en contra de la reducción de su salario, comparándose con los futbolistas. El pueblo reconoce y por eso nadie discute cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, porque le reconocen su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga, uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconocen a quién se esfuerza. Yo he visto aquí, en este congreso, el esfuerzo, la dedicación. No obstante, la senadora pareció pasar por alto el hecho que los colombianos no financian los salarios de los futbolistas con sus impuestos, ya que dicho deporte se sostiene mediante inversiones de empresas privadas. Además, nadie cuestiona los elevados ingresos de los futbolistas debido a su constante actividad y disciplina en el campo de juego. La analogía de la senadora no se detuvo ahí, ya que afirmó que, al igual que los futbolistas, ha realizado esfuerzos significativos. Yo mismo he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la república que tengo la obligación y la responsabilidad de responder por mi voto, de responder en la orientación de los votos de mis compañeros en materia ambiental. Nos dedicamos a eso. Yo no he visto aquí pereza o ni zángano. Sin embargo, parece no haber considerado que el Congreso es la entidad estatal con la menor aprobación y mayor desprestigio entre los colombianos, además de lidiar con recurrentes problemas de ausentismo. En comparación, los futbolistas se someten a rigurosos entrenamientos diarios en preparación para los partidos que se celebran cada ocho días. Por su parte, los congresistas sesionan solamente los días martes y miércoles perciben un salario mensual de 43 millones de pesos sin contar otros privilegios como los 50 salarios mínimos asignados para su unidad de trabajo legislativo, vehículos blindados, dispositivos de seguridad y pasajes para trasladarse a sus respectivas regiones. La miembro del Pacto Histórico adelantó que emitirá un voto en contra de la propuesta legislativa, argumentando que su tramitación debería llevarse a cabo a través de un acto legislativo en lugar de la iniciativa presentada por JP Hernández.